Bien, bienvenidos a la clase número 5. En esta clase vamos a hablar de detección de objetos. Hasta ahora, casi todo lo que hemos estado haciendo tiene que ver con el siguiente tipo de problema. ¿Qué es lo que tenemos? Por lo general tenemos una imagen donde hay una única cosa importante que queremos mirar y tratamos de, en función de eso que queremos mirar, decir qué tipo de categoría es. Entonces teníamos, por ejemplo, el dataset de Fashion MNIST donde lo que teníamos eran prendas y teníamos que decir qué tipo de prenda eran. Sandalias, zapatillas, remeras, vestidos, faldas, etc. El problema en detección de objetos es que ahora vamos a tener muchos objetos. Cada uno de esos objetos son diferentes cosas, son diferentes categorías y además queremos definir dónde están esos objetos, en qué área están esos objetos. Para definir esas áreas, para definir esas zonas, para definir esos lugares, lo que vamos a hacer va a ser definir lo que se llaman bounding boxes. ¿Qué es un bounding box? Es básicamente un recuadro que nos dice dónde está el objeto que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, más abajo tenemos esta imagen de acá que la estamos generando con Matplotlib en donde lo que tenemos acá es una imagen con dos objetos o dos cosas, que una es un perro y una es un gato y hemos definido diferentes recuadros, diferentes bounding boxes para estos dos objetos, para estas dos categorías. Una para el perro y otra para el gato. Esta en general va a ser la manera en que nosotros vamos a trabajar con el problema de detección de objetos. El problema de detección de objetos va a consistir en analizar una imagen con todas las herramientas de convoluciones que ya conocemos y sobre esas diferentes, sobre todo a partir de todas las técnicas que ya conocemos de detección de objetos, lo que vamos a hacer es tratar de reconocer dónde hay algunos de los objetos de interés y definir la zona donde estás por medio de estos bounding boxes, por medio de estos rectángulos, por medio de estas cajas. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a definir va a ser dos tipos de representaciones para nuestras cajas. Porque en principio las cajas las podemos representar de dos maneras. ¿Cómo las podemos representar a las cajas? Bueno, una de las maneras es, por ejemplo, describiendo la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Teniendo esos dos valores, nosotros podemos definir el resto de los puntos de la caja y con eso definimos perfectamente la caja. La otra manera que tenemos de representar estas cajas es agarrar el punto central de la caja, que siempre lo podemos definir, y a partir de ese punto central definimos el ancho de la caja y el alto de la caja. Fíjense que en cualquiera de esas dos representaciones tenemos siempre cuatro variables o cuatro valores que nos identifican perfectamente nuestra caja. La posición en X y en Y de la esquina superior izquierda, la posición en X y en Y de la esquina inferior derecha, entonces tenemos en esa representación cuatro valores, o en la otra representación tenemos la posición en X y en Y del centro, el ancho y el alto. Lo que vamos a necesitar en diferentes momentos es calcular o tener funciones que nos permitan pasar de una representación a otra representación. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro conjunto de datos puede estar en una representación, la manera en que describe estos recuadros, estos bounding boxes, pueden estar definidos en una de las representaciones y puede resultarnos más fácil de calcular ciertas propiedades de estos recuadros en la otra representación. Entonces vamos a necesitar una función que lo que va a hacer muy esquemáticamente es agarrar las dos esquinas y convertirlas en el centro con el alto y el ancho o al revés, algo que agarre el centro, el alto y el ancho y nos devuelva las esquinas. Fíjense que en el fondo es eso lo que está haciendo, agarramos los valores en X y en Y de las dos esquinas y a partir de esos valores en X y en Y calculamos los centros que va a ser justamente me va a tirar un error porque no se ha ejecutado esta de acá arriba pero bueno, no importa. Lo que puedo hacer de hecho en realidad es desconectarme esta para no tener problemas y no me aparezcan errores no se puede conectar bueno, no importa entonces lo que podemos hacer es lo que podemos hacer entonces es tratar de definir este pasaje entre las dos representaciones y decía y decía que el promedio de las dos esquinas nos va a dar el centro y la diferencia entre ellos nos va a dar el ancho y el alto según necesitemos de la misma manera para obtener las esquinas lo que hacemos es al centro lo multiplicamos por la mitad del ancho y la mitad del alto según corresponda o se lo sumamos dependiendo si queremos la esquina superior izquierda o la inferior derecha esto en principio es simplemente una función para convertir podemos después nosotros tratar de generar cajas y ver que efectivamente convertir de una a otra perdón al pasar de una representación a otra representación mantenemos los valores originales con lo cual una es verdaderamente la inversa de la otra y al mismo tiempo también podemos usar estos recuadros que hemos definido acá arriba para generar esta imagen que estábamos diciendo recién en donde hemos definido un recuadro para el perro un recuadro para el gato y vemos que efectivamente coinciden en la forma en la que lo hemos definido esta por ahí es la primera parte la parte más sencilla de lo que viene y ahora tenemos que entrar en una parte un poco más gruesa que va a llevar mucho más tiempo a hablar que es hablar de cómo generamos estas cajas ¿por qué? típicamente cuando uno trata de detectar objetos en una imagen lo que uno hace es lo siguiente uno tiene una imagen la imagen es procesada por la red y en algún momento durante el procesamiento de los datos en la red uno empieza a proponer regiones estas regiones son regiones que uno propone para ver si efectivamente en un determinado lugar hay algo que nos interesa detectar una de las maneras de generar estas regiones es definir múltiples centros y a partir de esos centros generar cajas a este tipo de cajas a este tipo de recuadros se los conoce como anchor boxes porque son cajas que están ancladas en un determinado píxel y tienen un determinado tamaño y una determinada forma ¿sí? entonces ¿qué es lo que queremos hacer de alguna manera? queremos definir una serie de tamaños ¿sí? de tamaños de caja que de alguna manera son proporcionales a nuestra área queremos definir lo que se llama un aspect ratio que es una especie de relación entre el ancho y el alto de cada caja y queremos combinar los tamaños de estas cajas los aspect ratio de estas los aspect ratio de nuestras cajas para generar cajas de las maneras que nosotros necesitamos generar ¿qué quiere decir esto? ¿cómo quiere decir esto? bueno supongamos en este caso esta caja sabemos que es más grande que esta otra de acá ¿sí? como es más grande esta va a tener una escala o un tamaño de escala mayor al de esta pero por otro lado tanto el ancho como el alto de las dos cajas son bastante parecidas entonces si agarramos el ancho y lo dividimos por el alto de esta caja nos va a dar un valor muy parecido al que tenemos en esta otra pero si en vez de tener esta imagen de acá lo que tuviéramos fuera un rectángulo más alargado que sea más ancho y más corto en ese caso el aspect ratio va a tener un número mayor ¿sí? por ejemplo los televisores de pantalla plana tienen un aspect ratio de 16 con respecto a 9 mientras que los televisores más viejos los viejos televisores que funcionaban con rayos catódicos tenían un aspect ratio de 4 por 3 ¿sí? entonces lo que necesitamos como vamos a generar muchas de estas anchor boxes en cada uno de los píxeles a partir de tamaños y a partir de aspect ratios necesitamos una función que lo genere usando esas cantidades ¿qué es lo que va a ser muy esquemáticamente una función que genere estos recuadros? bueno lo primero que va a hacer es tratar de obtener el ancho y el alto de la imagen de entrada ¿por qué? porque en cada uno de los píxeles de esa entrada va a generar una caja va a generar un anchor box después lo que necesitamos es calcular la cantidad de anchor boxes que vamos a usar esa cantidad de anchor boxes las vamos a definir en función de cuántas escalas querramos y de cuántos aspect ratios querramos para evitar calcular muchas cosas lo que hacemos es generar cajas de la siguiente manera agarramos el primer ratio ¿sí? y lo combinamos con todas las escalas después agarramos la primera escala el primer factor de escala y lo combinamos con todos los aspect ratios de esta manera lo que tenemos es una cantidad de cajas que depende que es igual a el número de escalas más el número de aspect ratios menos uno esto lo hacemos para no tener muchas más combinaciones porque si las combináramos todas con todas tendríamos muchas cajas y eso nos haría mucho más lento el procesamiento en nuestros datos entonces una vez que tenemos definido cuántas anchor boxes vamos a generar cuántas cajas ancladas en diferentes píxeles vamos a generar empezamos a generarlas ¿sí? y para esto lo que hacemos es definir dónde está el centro de cada píxel ¿sí? es decir vamos a definir un offset para cada píxel vamos a definir un valor de escala de tal manera que si nuestra imagen es de 1000 por 1000 o es de 300 por 300 siempre vamos a poder referirnos a una misma caja ficticia en donde tenemos unidades de longitud igual a 1 tanto en ancho como en alto y luego a partir de esa caja ficticia de 1 por 1 de 1 por 1 en unidades arbitrarias tratamos de mapearlo a nuestra imagen original ¿sí? como vamos a necesitar pasar de esas dos cosas en todo momento necesitamos definir tanto este factor de escala en en la dirección horizontal como en la dirección vertical una vez que tenemos hecho eso lo que hacemos es generar donde están los centros de cada uno de estos píxeles como cada píxel es de ancho es de ancho 1 por 1 y dijimos que el centro va a estar en 0.5 ¿sí? como si estuviera como si el píxel fuera un cuadrado un cuadrado bastante grande y elegimos bien el centro del píxel lo que tenemos que hacer es justamente generar uno de estos recuadros para cada uno de los píxeles que es lo que estamos haciendo acá estamos generando un tensor que lo que tiene son todos los elementos desde 0 hasta la cantidad de píxeles que tiene nuestra imagen en alto menos 1 y después le sumamos 0.5 ¿sí? para encontrar estos centros ficticios después multiplicamos por el factor de escala correspondiente a la altura ¿sí? que es este de acá para que de esa manera ahora todos estos valores sean valores que van entre 0 y 1 y nos dicen dónde están los centros de nuestros de nuestras anchor boxes ¿sí? ¿por qué estamos haciendo esto? porque esto después queremos trabajarlo en diferentes escalas como dije recién podemos tener una imagen de 1000 por 1000 que después la vamos a procesar y tenemos ahora una imagen de 25 por 25 pero necesitamos que de alguna manera poder trabajar tanto con la de 1000 por 1000 como la de 25 por 25 de manera similar porque vamos a estar trabajando en diferentes capas con diferentes cosas para esto tenemos que a las dos imágenes convertirlas a esta cosa de uno por uno ¿sí? de uno por uno en unidades arbitrarias que nos permite generar anchor boxes eventualmente en diferentes escalas ¿sí? es esto lo que estamos haciendo acá estamos generando los centros de nuestras anchor boxes en estas nuevas representaciones o en estas nuevas coordenadas en donde cero es donde empieza nuestra imagen uno es donde termina nuestra imagen tanto en x como en y ¿sí? lo hacemos esto tanto para el eje y como para el eje x y generamos estos nuevos centros que serían como los centros de nuestros píxeles y a partir de estos de estos de estas coordenadas que estamos generando armamos una grilla de valores que después vamos a utilizar para generar sí verdaderamente nuestras cajas ¿sí? entonces de alguna manera lo que acá estamos haciendo es identificar dónde está el centro de nuestro píxel y a partir de este centro de nuestro píxel empezar a generar cajas ancladas en ese píxel por eso son anchor boxes con los tamaños y las formas que queremos usar para la detección de objetos ¿sí? el resto tiene que ver con cómo manipular esta grilla que estamos generando acá para finalmente generar esta serie de cajas ¿sí? hay algunas transformaciones que tienen que ver con por qué se calculan de esta manera tanto el ancho como el alto de cada caja si quieren lo podemos discutir después en clase pero me parecía que no era muy relevante en este momento sino lo importante en este momento es que tenemos una función que lo que hace es generarnos cajas de diferentes tamaños con diferentes formas y lo hace de tal manera que genera una de estas cajas con diferentes tamaños y formas para cada píxel la otra cosa que tiene de interesante estas cajas que estamos generando es que las estamos guardando en un único vector en un único en un único tensor que tiene que tiene la siguiente estructura que es el tamaño de elementos del minilote por la cantidad de anchor boxes generadas por cuatro donde cuatro en este caso se refiere a las cuatro coordenadas que usamos para representar cada anchor boxes en este caso usamos las representaciones de esquinas vuelvo con esto un segundo por si no ha quedado claro que es lo que hace esta función esta función agarra una imagen y nos genera cajas nos genera anchor boxes centrados en cada uno de los píxeles de tal manera que cada cada caja tiene diferentes tamaños y tiene diferentes formas formas estoy diciendo en el sentido de aspect ratios distintos en algunos van a ser más alargados en otros van a ser más alargados en la dirección vertical en otros van a ser más cuadraditos el resto son simplemente detalles de cómo debemos implementar esta función para generarlo de tal manera que nuestra función sea agnóstica a el tamaño real de nuestra imagen que estamos procesando agnóstica en el sentido de no le importa el tamaño la va a generar igual de la misma manera independientemente de si tenemos mil píxeles o cuatro píxeles en la dirección horizontal o en la vertical si si quieren después podemos en clase volver a discutir un poco más el código pero la idea es esa la idea es que estamos haciendo una serie de transformaciones en nuestras coordenadas para que todo el proceso de generar las cajas sea no dependa de las escalas reales o de los tamaños reales de nuestra imagen bien podemos por ejemplo tratar de ver cómo se ve una de estas cajas en este caso lo que hacemos simplemente dado que acá lo que tenemos es el número total de cajas hacemos una pequeña transformación a nuestro a nuestro tensor original que era este tensor de salida y en donde lo hemos reescrito de la siguiente manera estamos usando la cantidad de píxeles en ancho la cantidad de píxeles perdón en alto en ancho 5 porque por lo que le estamos pasando a nuestra función en esta parte vamos a generar 5 tipos de cajas y 4 por las 4 coordenadas que corresponden entonces podemos por ejemplo visualizar cómo son las coordenadas de la caja correspondiente está centrada en el píxel 250 250 para la primera caja con la la forma y el tamaño definido para la primera caja en la función que tenemos acá arriba fíjense que las esquinas por cómo las estamos definiendo tienen o las hemos definido con valores entre 0 y 1 por lo que acaba de decir nuestro algoritmo lo está haciendo de tal manera o sea nuestra función lo está haciendo de tal manera que nos da simplemente la proporción con respecto al tamaño de nuestra imagen para independizarnos de si tenemos una imagen de 1000 por 1000 o una imagen de 300 por 300 o de 5 por 5 o de cualquier otra cosa podemos por ejemplo para todas estas cajas de acá estas 5 cajas que hemos generado acá podemos intentar visualizarla para esto usamos matplotlib y lo que vemos por ejemplo es que justamente para este píxel de 250 tenemos 5 cajas distintas tenemos 1 2 3 4 5 cada una tiene diferentes valores de escala y cada una tiene diferentes aspect ratios aspect ratios son de nuevo la proporción entre el ancho y el alto bien hasta acá lo único que hemos hecho es crear una función que lo que hace es a partir de una imagen de entrada genera anchorboxes para cada uno de nuestros píxeles con diferentes tamaños y diferentes valores de escala la pregunta que ahora tenemos que hacernos es ¿cómo sabemos si estas cajas que hemos generado si estos anchorboxes han encontrado algo o no? bien nosotros lo que vamos a tener en realidad es un dataset en donde tenemos una imagen y donde tenemos los bounding boxes de nuestras etiquetas es decir alguien nos ha dado bounding boxes de objetos reales de nuestra imagen para el dataset de entrenamiento ¿si? esto quiere decir que nosotros ya tenemos un dataset etiquetado con las cajas que tenemos que recuperar entonces lo que podemos hacer durante el entrenamiento para saber si estas cajas que hemos generado son buenas o malas es empezar a definir o empezar a trabajar o empezar a definir propiamente dicho algo que nos permita saber qué tan similares son una de estas cajas con respecto a alguna de las cajas que tenemos en nuestro dataset y para esa cantidad de similitud vamos a definir lo que se llama el índice de Yacard ¿qué es el índice de Yacard? el índice de Yacard nos permite a través de agarrar dos conjuntos y ver qué tan similares son entre ellos a partir de la siguiente operación lo que hacemos es calcular de alguna manera la cantidad de elementos que se intersecan entre los dos conjuntos y lo dividimos por la cantidad de elementos que hay en un conjunto y en el otro ¿si? fíjense que acá tenemos dos cajas dos bounding boxes uno podría ser un anchor box y el otro un bounding box de nuestro dataset y lo que vemos es que estas dos se intersecan justamente en esta zona de acá entonces podemos calcular esta área pero por otro lado el área total definida por estas dos cajas es esta área que vemos acá un detalle muy importante a la hora de calcular y analizar estas cosas es que fíjense que si las dos cajas coincidieran perfectamente esta caja coincidirá con esta la intersección y la unión sería la misma por lo tanto nos va a dar un 1 pero si estas dos cajas no se superpusieran en ningún lado como la superposición da 0 el índice de Yacar también nos da 0 por lo tanto tenemos una cantidad que varía entre 0 y 1 que nos dice qué tan parecidas son dos cajas entre ellas ¿si? ese es el origen de por qué usamos el índice de Yacar bien ¿qué es lo que hace nuestra función? primero necesitamos de alguna manera calcular las áreas porque vamos a ver que necesitamos tanto el área de este recuadro como el área de este recuadro como el área de la intersección así que en algún momento vamos a necesitar calcular las áreas de cada una de las cajas ¿si? y después lo que necesitamos hacer es en estas dos cajas necesitamos identificar cuál de las esquinas es la menos superior izquierda y de las otras dos esquinas cuál es la más la menos inferior derecha es lo que quiero decir con esto fíjense que para definir la intersección para definir lo que sería el equivalente a un bounding box de la intersección lo que podemos hacer es comparar estas dos esquinas superior izquierdas y quedarnos con esta ¿si? con la que tiene mayores valores porque recordemos que esto aumenta de izquierda a derecha de arriba hacia abajo tomamos la que tiene mayores valores si comparamos en las inferiores izquierdas que son estas de acá lo que hacemos es quedarnos con la que tenga valores más chicos ¿si? porque de esa manera ahora podemos definir este recuadro que es el correcto y es esto lo que estamos haciendo acá comparamos las superiores izquierdas y nos quedamos con los valores más grandes comparamos las inferiores derechas y nos quedamos con los valores más chicos una vez que hemos encontrado estas esquinas lo que hacemos es calcular la diferencia entre ellas ¿si? pero lo hacemos de tal manera que si nos da un número negativo directamente lo mandamos a cero porque si nos da un número negativo eso simplemente lo que quiere decir es que nuestras cajas no se intersecan entre ellas ¿si? y una vez que tenemos esas cantidades calculamos las áreas ¿si? y ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder calcular nuestro índice de Dakar porque tenemos las áreas originales tenemos el área de la intersección y hay una propiedad que nos dice que el área de la unión va a ser el área de la primera por el área de la segunda más el área de la segunda menos el área de la intersección hay un par de detalles que yo que hemos usado acá que tienen que ver con estos nones que estamos incluyendo que tienen que ver con manejar las cajas los bounding boxes que estamos dándole a la función junto con los anchor boxes que les damos a la función para generar todas las combinaciones posibles entre ellas que es lo que quiero decir con esto boxes 1 puede tener a lo mejor cuatro cajas pueden ser por ejemplo las cuatro bounding boxes de nuestro dataset boxes 2 puede ser las cuatro anchor boxes que generamos con la función que habíamos definido acá arriba más arriba de acá lo que necesitamos hacer es calcular el índice de jacar para cada combinación de las bounding boxes de nuestro dataset con las anchor boxes que acabamos de generar como necesitamos hacer todas las combinaciones posibles una de las cosas que podemos hacer es agregar dimensiones en uno algo como parecido cuando trabajamos con unsqueeze agregamos una elección unsqueeze en uno y luego las comparamos con otra caja esto lo que nos va a permitir es comparar todas las cajas de la lista 1 con todas las cajas de la lista 2 este truco que usamos acá se puede ver un poco más en detalle analizando estos dos tensores y sus salidas fíjense que si imprimimos todos los valores tenemos todos los valores pero a este si le agregamos acá un none y vemos como es la forma efectivamente nos agrega es como si hubiéramos pedido un unsqueeze en esta dirección de la misma manera si ahora a esta cosa de acá que le hemos agregado un unsqueeze lo comparamos con esta de acá en lugar de hacer un máximo elemento a elemento de las dos cosas nos va a generar una matriz donde nos agarra el primer elemento de este el primero de este y elige el máximo después agarra el primer elemento de este el segundo de este y nos elige el máximo así hasta después pasar al segundo elemento de este comparar con el primero y quedarnos con el máximo y así sucesivamente como vemos acá como lo estamos haciendo para todos los valores entre 0 y 1 tenemos dos resultados ¿si? detrás de todo esto está funcionando todas las herramientas de broadcasting que ya conocemos resumiendo lo que tenemos hasta acá hemos definido cajas que van a detect donde hemos puesto donde están nuestros objetos detectados hemos definido una función que nos genera muchas cajas centradas en píxeles y ahora hemos definido una función que nos dice qué tan buena o qué tan parecida es una caja entre otra caja ¿si? volvemos un poquito más para esto que acabo de decir dijimos que nuestro problema se reduce a encontrar justamente las cajas y los objetos que hay dentro de las cajas ¿si? esas cajas las llamamos bounding boxes para encontrar esas bounding boxes lo que hacemos es generar muchas cajas centradas en píxeles que las llamamos anchor boxes ahora estos anchor boxes durante el entrenamiento tenemos que compararlos con los bounding boxes que aparecen en nuestros datos etiquetados para de esa manera eventualmente aprender a crear los bounding boxes correctos ¿si? como necesitamos aprender a crear esos bounding boxes correctos necesitamos de alguna manera comparar los bounding boxes de nuestro dataset con los anchor boxes que estamos generando en nuestra red para comparar y ver qué tan similes son entre ellos usamos el índice de Jacquard que es esta cantidad de intersección dividida unión como explicamos recién y tenemos que de alguna manera implementar el cal en esta implementación hemos usado un pequeño truco en donde usamos unsqueeze y squeeze de una manera un poquito inteligente para hacerlo según lo necesitemos y no tener que estar llamando cada una de las funciones el resto del procesamiento el resto de las cuentas tiene que ver con que al hacer estas cosas al aplicar máximos de esta manera implícitamente podemos hacer broadcasting que es lo que nos va a permitir trabajar obtener estas matrices finales ¿si? eso al menos muy conceptualmente es lo que estamos haciendo hasta acá bien ahora tenemos para cada uno de nuestros anchor boxes una cantidad que nos dice que tan parecido es a nuestros bounding boxes ¿y ahora que hacemos con eso? bueno lo que necesitamos hacer ahora es a cada uno de nuestros anchor boxes definir si ha detectado algo es decir si asignarle una clase detectó un objeto de interés o no cuál objeto de interés detectó y eventualmente lo que también vamos a necesitar hacer en algún momento es corregir esta anchor box para generar una para generar el bounding box original de nuestro dataset bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿si? lo que vamos a hacer muy esquemáticamente es agarrar estas matrices de índices de jacquard ¿si? en realidad esta matriz no es de un índice de jacquard es solamente el máximo pero supongamos por ejemplo que bueno hay números negativos pero supongamos que fueran valores supongamos nada tenemos calculados los índices del índice de jacquard para por ejemplo cuatro bounding boxes de nuestro dataset y nueve anchor boxes generadas por nuestra red y lo que empezamos a hacer es lo siguiente buscamos el máximo en este caso el máximo lo tenemos acá en este 2.3 es decir para la tercera caja de nuestro dataset la segunda caja generada por nuestra red es la que tiene el mayor índice de jacquard entonces a esta caja 2 le vamos a asignar la categoría que tenga esta caja 3 de nuestro dataset y vamos a eliminar vamos a dejar de revisar ¿si? todas los valores asociados a esta columna la columna de la caja número 3 de nuestro dataset y la fila correspondiente a nuestro anchor box número 2 ¿si? nuestro anchor box generado por nuestro red esto nos define ahora todos estos otros valores que están sombreados en celeste pero entre ellos también va a haber otro máximo que en este caso es este elemento acá 7.1 repetimos lo mismo hasta que eventualmente nuestra matriz se va a vaciar cuando la matriz cuando esta matriz de índices de yacar se vacía fíjense que hay algunos valores que nos han quedado sin asignar categorías sin asignar bounding boxes es decir hay anchor boxes que se han quedado sin una sin un bounding box asociado ¿si? ¿qué hacemos con ellos? bueno lo que vamos a hacer en estos casos es simplemente elegir el máximo de los que queden ¿si? siempre y cuando sea mayor algún determinado valor umbral que vamos a definir y que va a ser como nuestra tolerancia ¿por qué definimos un valor umbral? porque podría ocurrir que a lo mejor esta caja de acá cuando la comparamos con todos los bounding boxes de nuestro dataset lo que tenemos es que tienen valores muy chicos que se yo el índice de yacar de todos estos en todos los casos es menor a 0.2 y entonces no se parece a ninguno en realidad ese anchor box entonces si no se parece a ninguno es preferible descartarlo y dejarlo por ahí suelto y tenerlo como que bueno detectamos el fondo esta caja está detectando un fondo que bueno que detectó un fondo puede servirnos a veces detectar fondo pero no tiene sentido que sigamos guardando información de algo que simplemente tiene un fondo entonces nos conviene descartarlo ¿si? que es de alguna manera lo que proponemos acá simplemente buscamos el elemento más grande descartamos los elementos de ese elemento más grande repetimos hasta que se nos vacía la imagen y después a los restantes les asignamos el mayor siempre y cuando superen cierto umbral un detalle un detalle de la implementación que estamos haciendo acá es que en la implementación que tenemos lo que hacemos en realidad este paso lo hacemos antes y todos estos de acá los hacemos después el resultado es el mismo y tiene que ver con no tener que calcular dos veces el índice de Jacquard pero es importante señalarlo porque ustedes lo van a ver y no van a entender qué es lo que pasa entonces fíjense que justamente esto lo que hace es calculamos el índice de Jacquard definimos una especie de función en donde esta función la iniciamos en menos uno este menos uno quiere decir que suponemos que siempre te cae el fondo nada más y después lo que buscamos son los máximos los máximos tanto el valor máximo como el índice donde ocurre ese máximo que es el índice va a corresponder a la bounding box de nuestro dataset a cuál de las bounding box de nuestro dataset encontró el máximo y cuánto fue ese máximo y a partir de estos máximos lo que hacemos es asignarles los máximos que es todo esto de acá muy esquemáticamente hasta acá es todo lo que llamamos en el caso anterior es el punto 5 no es asignar una un valor siempre y cuando sea mayor a cierto umbral fíjense que justamente threshold significa umbral y después para hacer todos los otros pasos que definimos acá el del 1 al 4 necesitamos generar alguna manera de borrar filas y columnas en nuestro índice de YAKAR en nuestra matriz de índices de YAKAR que es para esto que lo estamos tenemos estos valores de acá después vamos buscando los máximos como comentamos recién una vez que encontramos los máximos por cómo hemos almacenado nuestras bounding boxes tenemos que generar correctamente los índices que vamos a eliminar en algún momento tenemos que eliminar esas esas columnas esas filas y tenemos que asignar a cada a cada a cada uno de nuestros anchor boxes un una categoría asociada a las categorías que aparecen en nuestro dataset bien hay algunos detalles que tienen que ver con que por ejemplo esto de acá de pasarle a un a un tensor una serie de verdaderos y falsos hay otras cosas como esto de acá esta función non cero que también es una función que no la hemos visto hasta ahora pero yo acá muestro muy esquemáticamente cuáles son las características de estas funciones qué es lo que hacen por ejemplo non cero nos va a dar solamente los índices que no son nulos fíjense que tenemos esto de acá y obtenemos justamente estos índices no nulos es que no pone el 3 vemos que es lo que pasa cuando a un a un tensor le pasamos una lista o un tensor de elementos con true y un análisis también de qué es lo que pasa cuando usamos hardmax con la dimensión y sin la dimensión el punto en realidad hasta acá es simplemente que sepan cómo esto se puede implementar no nos interesa en este momento que sepan el detalle de la implementación sino más bien que tengan una noción general de qué es lo que se busca bien qué es lo que hemos hecho hasta acá entonces y vuelvo voy a hacer una clase donde voy a repetir varias veces qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo porque me parece que tengo que insistir bastante hasta que por lo menos desde un punto de vista muy global les quede claro qué es lo que estamos haciendo primero introducimos la noción esta de bounding boxes que son las cajas que usamos para decir dónde tenemos objetos después dijimos que vamos a generar muchas de estas cajas centradas en diferentes píxeles y estas cajas centradas en diferentes píxeles las vamos a llamar anchor boxes a estos anchor boxes queremos que tengan diferentes tamaños y diferentes formas creamos una función que se encarga de hacer eso definimos una cantidad llamada del índice de jacquard que nos dice qué tan parecidos son dos cajas entre ellas y las vamos a usar para comparar los bounding boxes de nuestro dataset es decir aquellos bounding boxes que están en nuestras imágenes de nuestro dataset y que tienen elementos etiquetados correctamente con las cajas etiquetadas correctamente y las clases de esas cajas etiquetadas correctamente a esos valores que tenemos en nuestro dataset lo vamos a comparar con los anchor boxes que generamos con la función que definimos recién donde es en cada píxel generamos diferentes anchor boxes con diferentes tamaños y diferentes formas y después comparamos nuestros anchor boxes con los bounding boxes de nuestro dataset en esa comparación nos quedamos con aquellos que tienen mayor índice de jacquard la comparación la hacemos con el índice de jacquard y nos quedamos con los pares que tienen mayor índice de jacquard qué quiere decir esto y es en el fondo lo mismo que he dicho recién es a cada anchor box le asignamos la categoría asociada al bounding box de nuestro dataset que tiene mayor índice de jacquard con eso lo que tenemos y es esto lo que hace esta función que introdujimos acá tenemos una función o tenemos un mapa que a cada anchor box le asigna una de las categorías que detecta o que queremos que nuestra red aprenda a detectar y que están etiquetadas en nuestro dataset es decir hasta acá lo único que hemos hecho es una función que a cada uno de los anchor boxes que hemos generado le dice encontraste un perro encontraste un gato encontraste una persona no encontraste nada pero también nos puede decir que no encontró nada justamente lo estamos representando en este caso con el menos uno ¿si? bien ahora tenemos una función que le dice a nuestro anchor box detectaste una mesa por dar un ejemplo pero lo que puede pasar es que por ejemplo fíjense que este cuadradito de acá chiquitito ha detectado un perro en esencia pero este otro recuadro azul detectó mejor un perro ¿si? entonces la pregunta es ¿cómo hago para decirle a este recuadro rojo mira tenés que cambiar tu tamaño para parecerte más al azul por ejemplo ¿si? eso en este contexto se los conoce como offsets ¿si? y es como las diferencias entre un valor y el otro una de las características que tienen los offsets es que no siguen una representación fácil de una representación probabilística no siguen una distribución probabilística sencilla ¿si? sino lo que tienen es una distribución un poquito más difícil de comprender resumiendo y yendo al grano nos va a convenir representar a la hora de calcular los offsets nuestra nuestra nuestras bounding boxes nuestros anchor boxes nos va a convenir representarlos en esta representación de valores de centro ancho y alto ¿por qué? porque en esta representación los offsets van a seguir una distribución gaussiana o algo bastante parecido a una gaussiana y en realidad tampoco va a ser una gaussiana lo que va a hacer es que la diferencia entre las 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 bounding boxes de nuestro dataset y los anchor boxes generado van a seguir una distribución gaussiana estas diferencias pero los tamaños ¿si? no siguen una gaussiana lo que siguen es lo que se conoce como una log normal lo cual tiene sentido porque muchas veces hay cosas como cuando uno analiza el tamaño de polvos el tamaño de grano el tamaño de grano en polvos el tamaño de grano en precipitados de de química cuando uno mide tamaños de tamaños de granos de arena por ejemplo también aparece esta distribución log normal como acá lo que estamos comparando son tamaños de nuestros bounding boxes y tamaños de nuestros anchor boxes tiene sentido que aparezca esta distribución log normal pero lo que a nosotros en el fondo nos interesa es que a esta representación de centros anchos y altos vamos a hacer como una especie de resta rara a falta de un mejor nombre para generar estos offsets y son estos los offsets que vamos a tratar de predecir con nuestra red muy esquemáticamente acá lo que se está haciendo es se está agarrando un anchor box se está agarrando un bounding box y se aplica esta transformación de acá no hay mucho más que analizar en este caso pero como necesitamos corregir para cada una de nuestras cajas para cada una de las bien digo para cada una de nuestros anchor boxes lo vamos a tener que aplicar de alguna manera en nuestros anchor boxes ¿sí? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en esta función que se llama multibox target? esta función multibox target lo que va a hacer es a cada imagen de nuestro dataset va a agarrar los datos etiquetados los bounding boxes etiquetados les va a asignar una a cada anchor vamos de nuevo vamos de nuevo esta función recibe las etiquetas de nuestro dataset ¿sí? y recibe los anchor boxes que genera nuestra red ¿sí? para cada una de las imágenes de nuestro dataset con sus etiquetas ¿sí? lo que va a hacer esto es lo siguiente es va a agarrar nuestras etiquetas y recuerden que nuestras etiquetas eran bounding boxes ¿sí? entonces tenemos nuestras etiquetas que son bounding boxes y las tenemos que comparar con cada uno de los anchor boxes generados por nuestra red para asignarle a cada uno de nuestros anchor boxes bien para asignarle a cada uno de nuestros anchor boxes una etiqueta y un bounding box de nuestro dataset vamos de nuevo un poquitito e incluso señalemos un par de cosas más ¿qué es lo que está haciendo esto de nuevo y vamos más lento tenemos que agarramos unos cada una de las imágenes de nuestro dataset y cada una de las etiquetas de nuestro dataset concretamente y lo que hacemos en estas etiquetas es capturarlas fíjense que estas etiquetas tienen cinco elementos en lugar de los cuatro que hemos descrito hasta ahora ¿por qué tienen cinco elementos? porque en algún lado tenemos que decir qué clase de objeto hay adentro de la caja de interés entonces tenemos cuatro valores que nos definen la caja y otro valor que nos dice qué objeto hay dentro de esa caja para asignar para asignar una clase sí bien digo ya me en un segundo estoy revisando algo perfecto perfecto para asignar bien digo a cada para asignar a cada caja es decir para asignar a cada anchorbox a cada una de las cajas que genera nuestra red una de las cajas de nuestro dataset tenemos que pasarle las cajas de nuestro dataset es por eso que acá en esta función que justamente lo que hace es esta de acá arriba ¿dónde está? esta recuerden que esta función lo que hace es a cada una de nuestros anchorboxes le dice che a vos te corresponde esta otra caja del dataset entonces necesitamos comparar cada una de nuestras anchorboxes con cada una de las cajas de nuestro dataset y asignarle a cada una de las cajas de nuestra red de nuestro anchorbox le tenemos que asignar una de las cajas de nuestro dataset pero para eso le tenemos que pasar solamente la caja es por eso que acá label le estamos pasando solamente desde uno hasta el final porque se va a corresponder con las cajas bien ahora que ya le hemos asignado a cada una de nuestros anchorboxes una caja lo que hacemos es definir aquellas cajas que han encontrado el fondo recuerden que esta función de acá cuando le asignaba a un anchorbox un menos uno era lo mismo que decir que había encontrado el fondo estoy recordando algo que lo debería haber comentado un poco más arriba pero lo puedo comentar ahora que es esto de acá esta función que dijimos que te vuelve un menos uno te vuelve un menos uno como clase cuando no encontró nada ese menos uno no es casual porque en realidad lo que después nos va a permitir hacer es a estas clases sumarle uno para ahora tener una otra representación para nuestras clases donde el valor cero se corresponde a haber detectado fondo y cada uno de los demás números que aparezcan en nuestro en nuestro dataset en nuestro tipo de clase en nuestro tipo de elemento en nuestro tipo de objeto a detectar lo que va a estar relacionado con lo que se va a relacionar tiene que ver con los datos los objetos que nuestro dataset quiere detectar es un detalle por ahí no tan importante pero tiene que ver con eso es el menos uno finalmente lo vamos a poder usar para detectar una clase adicional que va a ser la clase referida a no haber encontrado nada o haber detectado el fondo de nuestra imagen y hay una manera de pasar que ese menos uno convertirlo en un cero modificando también los números de todas las demás clases vamos a ver que tiene sus ventajas pero por ahí un poco más adelante simplemente lo comento para que quede claro entonces asignamos a cada caja a cada caja de nuestra red a cada uno de nuestros anchor boxes le asignamos un bounding box de nuestro dataset o el fondo porque dijimos que podemos generar el fondo y eliminamos aquellas que solamente han detectado fondo no las eliminamos estamos mascarándolas y después con la categoría que hemos identificado con la categoría identificada una vez que tenemos asignado a cada uno de nuestras anchor boxes un bounding box empezamos a asignarle a cada una de nuestras cajas a cada una de nuestras cajas de nuestros anchor boxes le vamos a asignar una de las clases que tenemos etiquetadas en nuestra dataset una de las clases de los objetos que queremos detectar y es por eso que ahora si aparece el más uno que lo que nos va a hacer es que el cero ahora perdón lo que antes era un menos uno ahora va a ser un cero y el cero se va asignamos una clase asociada al objeto que hay dentro de esa caja pero tenemos que definir justamente estos offsets que hemos definido más arriba entonces calculamos los offsets y después simplemente juntamos todo lo que estamos calculando para cada una de las imágenes y lo devolvemos en un único vector ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho o qué es lo que pretende hacer esta función después de todo esto vuelvo a definir todo lo que hemos hecho hasta acá y si se fijan es todo lo que vengo leyendo hasta acá definimos cajas que las llamamos bounding boxes que nos dicen dónde están nuestros objetos nuestra red quiere aprender queremos que nuestra red aprenda a detectar estos bounding boxes y identificar qué es lo que hay adentro de estos bounding boxes ¿sí? dijimos que para generar estos bounding boxes lo que hacemos es generar cajitas de múltiples tamaños y múltiples formas centradas en cada uno de los píxeles de nuestro mapa de características a estas cajas las llamamos anchor boxes ¿sí? estos anchor boxes los tenemos que comparar con los bounding boxes de nuestro dataset para compararlos usamos el índice de jacquard y utilizando el índice de jacquard hacemos dos cosas primero más de dos cosas en realidad primero a cada anchor box le asignamos un bounding box siguiendo la lógica de asignarle el máximo salvo el caso este que comentamos más temprano de cuando todos el valor umbral por el cual a partir del cual vamos a ignorar ¿sí? Entonces a cada anchor box le asignamos un bounding box de alguna manera que la describimos más arriba que es esto de los máximos pero no siempre los máximos porque pedimos un umbral y un par de cositas más pero finalmente tenemos una cosa que nos dice a este anchor box le corresponde este bounding box que está en nuestro dataset bien ahora con esta relación lo que hacemos es a este anchor box le decimos acá hay este elemento hay este objeto hay un perro hay un gato hay un auto hay una persona hay un semáforo y además ahora como tenemos esta caja este anchor box con el bounding box de nuestro dataset le podemos decir mira macho le pifiaste por esto ese le pifiaste es justamente el offset y además tenemos otra cantidad que la llamamos máscara que de alguna manera está diciendo encontraste algo o no encontraste nada porque es necesario esto de encontraste algo o no encontraste nada porque tanto los offset como las clases las vamos a usar en algún momento para nuestra función de pérdida y lo que queremos hacer es que si hemos encontrado fondo que ese fondo no contribuye a nuestra función de pérdida y es por eso que es una máscara porque vamos a enmascarar ese valor como veníamos enmascarando en un montón de otras cosas en el LP como por ejemplo cuando enmascarábamos tokens a la hora de predecir cosas por ejemplo en bat por dar un ejemplo extra muy esquemáticamente acá tenemos diferentes anchor boxes diferentes bounding boxes que corresponden al perro y al gato y podemos calcular toda esta cosa de etiquetas en donde definimos la etiqueta por ejemplo de cada una de estas cajas donde definimos el offset de cada una de estas cajas y definimos estas máscaras que también hemos comentado muy esquemáticamente lo que podemos hacer es para cada una de vamos de nuevo para cada una de estas dos cajas para la caja perro y la caja gato esta tiene índice 0 esta tiene índice 1 0 y 1 las comparamos con las anchor boxes generadas fíjense que las anchor boxes están numeradas del 0 al 4 y nos da este índice de jacquard con este índice de jacquard es que nosotros asignamos diferentes categorías a cada una de las anchor boxes generadas en nuestro procedimiento lo primero que hacíamos era encontrar el máximo que en este caso el máximo lo tenemos acá entonces nosotros ya sabemos que esta caja de acá la caja 4 le vamos a asignar un gato eso nos va a matar toda esta fila de acá nos va a matar toda esta columna de acá toda esta fila de acá y nos van a quedar estos 4 elementos de acá de estos 4 elementos de acá nos quedamos con el máximo y ahora a esta caja le vamos a asignar perro a las cajas restantes les vamos a asignar diferentes categorías si superan o no nuestro threshold nuestro valor de umbral en el caso anterior este valor de umbral lo habíamos definido como 0,5 si no me falla la memoria efectivamente lo tenemos acá como 0,5 con lo cual donde está más abajo con este índice de jacquard a este 4 le asignamos esta categoría a este no le corresponde nada a este le corresponde esta categoría a este le corresponde este y a este no le corresponde nada es justamente lo que vemos acá porque al primer elemento le corresponde la categoría 0 que habíamos dicho que la categoría 0 era el fondo es decir no detectó nada al siguiente que este de acá le asigna la categoría 1 que justamente esto que en esta matriz de acá sería el índice 0 como le hemos sumado 1 ahora es un 1 es decir esto es un perro el siguiente le habíamos dicho que tenía que ser esta fila de acá así que efectivamente le corresponde el gato este es menor al threshold así que nos mandamos a 0 y este era el máximo así que le asignamos también gato y esto es como nosotros a partir del índice de jacquard a partir de dos bounding box de nuestro dataset que son justamente la de perro y gato en este caso y a partir de cinco anchor boxes generadas de alguna manera definimos qué label qué objeto detectó cada uno de los anchor boxes fíjense 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 que esto lo hemos guardado en esto que es el tercer elemento de la salida de nuestra función en el segundo elemento lo que tenemos es una máscara y es una máscara que la vamos a usar para enmascarar los offsets fíjense que tanto el primer elemento como el cuarto elemento tienen fondo así que son esos los que tenemos que enmascarar y es justamente eso lo que hemos enmascarado la única diferencia es que nuestra salida lo pone en esta representación de acá pero para esta representación de acá pero para entender correctamente qué significado tiene cada una de estas cosas tenemos que hacerle un reshape de esta manera en donde vemos que ahora estas cantidades están enmascarando nuestros offsets y por último tenemos nuestros offsets propiamente dicho de nuevo también los offsets están en esta representación como de vector que si nosotros le modificamos estos valores rápidamente nos damos cuenta que los valores de offset para aquello que detectó el fondo han sido enmascarados bien tenemos acá dos dos categorías o dos offsets o dos anchorboxes que tienen asociadas un gato fíjense que es esta de acá y esta y esta de acá que hacemos nos quedamos con las dos con las dos nos quedamos con una porque nos quedaríamos con una y no con otra bueno si ustedes se fijan por ejemplo es la cuatro es decir la última la quinta la que es mejor que las otras dos entonces en realidad sería una buena idea quedarnos más que nada con la cuatro y descartar las demás pero como vamos a hacer para definir eso bueno para hacer eso lo que vamos a hacer es una es otro algoritmo que se conoce justamente como supresión de no máximos ¿sí? ¿qué es lo que va a ser la supresión de no máximos? después de haber asignado a cada anchorbox una clase y unos offsets como habíamos hecho antes lo que hacemos es calcular una probabilidad de acierto ¿sí? para cada anchorbox ¿qué tan bueno es? ¿qué tan segura está nuestra red de que encontramos un perro un gato un árbol una casa? ¿sí? como estamos hablando de probabilidad ustedes ya deberían saber que acá lo que muy probablemente vamos a hacer es a esto que lo usamos en algún momento para definir clases o algo que lo vamos a usar para definir para asignarle una clase lo vamos a usar para aplicar un softmax y a partir de ese softmax poder calcular la probabilidad de acierto ¿sí? entonces acá hay un momento en donde vamos a tener que calcular una probabilidad asociada a un softmax que ya lo sabemos hacer vamos a ordenar las diferentes anchorboxes usando la probabilidad ordenando de mayor a menor y vamos a empezar a quedarnos con aquellos anchorboxes que se han que hayan tenido la mayor probabilidad de acierto con esa probabilidad de acierto después lo que vamos a hacer es con ese mejor anchorbox lo que vamos a hacer es ese mejor anchorbox compararlo con todos los demás anchorboxes por medio del índice de jacquard ¿sí? tomamos acá con mayor probabilidad calculamos el índice de jacquard de todos los demás anchorboxes con este ¿sí? y después lo que hacemos es eliminamos todos los anchorboxes que tengan un índice de jacquard superior a un determinado umbral es por eso que decimos que es una supresión de no máximo porque hemos suprimido aquellos anchorboxes que no son máximos voy de nuevo y lo vuelvo a explicar tenemos ya a cada uno de nuestros anchorboxes le hemos dado una clase y un offset ¿sí? y además tenemos la probabilidad de acierto ordenamos todos nuestros anchorboxes de mayor a menor usando la probabilidad de acierto agarramos el que es más probable que haya aceptado y lo comparamos con todos los demás usando el índice de jacquard ¿sí? todos aquellos anchorboxes que tengan un índice de jacquard muy alto en el fondo han detectado lo mismo que el anchorbox que estamos más seguros que no se equivocó es decir hemos definido nuestro mejor anchorbox porque es el que tiene la mayor probabilidad de acierto nuestro mejor anchorbox cuando lo comparamos con todos los demás nos va a dar diferentes valores nos va a dar diferentes índices de jacquard los que tengan índices de jacquard muy parecidos es que en el fondo han detectado la misma cosa si han detectado la misma cosa pero no estamos tan seguros de que las cosas estén bien porque tienen menor probabilidad y mejor eliminémoslos es eso lo que hace esta supresión de no máximo ¿sí? ahora que hemos definido nuestro mejor anchorbox lo que podemos hacer es guardarlo momentáneamente y como hemos eliminado todos aquellos que son demasiado parecidos a nuestro que son demasiado parecidos a nuestro mejor anchorbox bien digo lo que podemos hacer ahora es analizar estos que nos han quedado ¿sí? y hacer el mismo procedimiento hasta que eventualmente nos quedemos sin anchorboxes ¿sí? eso es lo que conceptualmente hace esta función de acá de supresión de no máximo ¿sí? ordena nuestros anchorboxes en función de la probabilidad en función de la confianza en función de qué tan buenos son guarda como lo hemos ordenado guarda el mejor de ellos el que tienen justamente la mayor probabilidad de acierto y después lo que hacemos es eliminar a todos aquellos que tengan un lo eliminamos estamos eliminándolo acá en realidad ¿sí? calculamos el índice de jacar ¿sí? y después vamos a eliminar todos aquellos acá lo estamos eliminando acá simplemente estamos diciendo cuáles son los que tienen índice alto eliminamos a todos aquellos que tengan demasiada superposición con nuestro mejor anchorbox y después volvemos a repetir lo mismo hasta que eventualmente nos quedamos sin elementos en nuestro tensor ¿sí? ¿por qué? porque al estar haciéndolo de esta manera implícitamente lo que estamos haciendo es eliminar elementos por eso es que después siempre podemos comparar con si nos ha quedado algo en nuestra lista de anchorbox es una cuestión de cómo es la implementación de nuevo esos detalles si quieren los podemos ver más detalle en clase pero la idea central es este algoritmo de acá ¿sí? bueno de nuevo fíjense que hay muchas cosas que tienen que ver con cómo es que eliminamos algunas cosas en donde en este caso lo que está pasando es que a un tensor le estamos pasando una lista de índices y fíjense que al hacerlo nos captura los índices correctos o apropiados ¿qué quiero decir con índices correctos? fíjense que yo le dije 3-1 entonces agarra primero el 3 y después el 1 y los ponen en ese orden bien ¿qué es lo que me anda quedando de esto de acá? acá lo que tenemos que hacer es todo lo anterior combinarlo ¿y qué es lo que queremos decir con todo lo anterior combinarlo? necesitamos ahora algo que calcule efectivamente estos perdón que a partir de todas las asignaciones que hemos hecho nos devuelva las cajas que verdaderamente vamos a definir al final de nuestro procedimiento pero y antes de que me olvide porque me acabo de dar cuenta porque lo vamos a llamar acá en algún momento durante esto que va a combinar todo lo anterior necesitamos agarrar nuestros valores de offset y convertirlos en ¿cómo se llaman estas cosas? convertirlos en los valores originales de la representación centro, ancho y alto ¿sí? digo esto porque esa función inverso la teníamos arriba la teníamos por acá ¿dónde está? ¿dónde está? tengo offset y en algún lado tengo inverso acá ¿sí? fíjense que esto es simplemente el inverso de la otra pueden ustedes después tratar de ejecutar de poner una dentro de la otra y van a ver que deberían recuperar algo muy parecido al inverso no va a ser igual por algunos detalles de implementación de nuevo esos detalles así que nos podemos discutir después pero y eso es por ahí lo importante necesitamos en algún momento estos offset agarrar esos offset juntarlos con nuestro anchorbox para generar el bounding box final que nuestra red va a predecir ¿sí? eso es lo que hace esta función de acá agarra un anchorbox agarra un offset y dice lo junto para darte el bounding box que voy a predecir al final de mi último paso y es eso lo que anda faltando en todo lo anterior es algo que nos permita a partir de todo el análisis que hemos hecho generar un bounding box apropiado para nuestro problema bien entonces decimos que ahora necesitamos una función que lo que tiene que hacer es predecir los bounding boxes que finalmente van a detectar nuestros objetos ¿qué es lo que hace esta función? bien lo que necesitamos primero que nada es agarrar aquellos elementos que efectivamente detectaron algo es decir aquellos anchorboxes que verdaderamente detectaron algo con sus probabilidades y con los offset predichos ¿sí? entonces acá lo que tenemos es una probabilidad de que corresponde a una determinada clase unos offset predichos ¿no? que eran estas cantidades que nos permitían pasar de nuestro que nos decían la diferencia entre nuestro anchorbox y el bounding box final y lo que necesitamos es un valor que nos diga qué tan bueno una confianza que nos diga qué tan bueno es la predicción que hemos hecho así como la clase que hemos identificado dentro de nuestro dataset y lo vamos a hacer solamente para aquellos objetos que sean objetos de interés porque no nos interesa el fondo no nos interesa el background la forma en la que decidimos con qué cajas quedarnos es justamente a través de la supresión de no máximos pero necesitamos suprimir los no máximos correspondiente a los bounding boxes que vamos a predecir para eso aplicamos esta inversa que agarra nuestros anchorboxes agarra nuestros offset predichos y juntándolos nos va a dar la caja predicha el bounding box predicho donde están nuestros objetos ahora lo que necesitamos hacer es ver cuáles son los los elementos con los que nos hemos quedado es decir cuáles son los elementos que finalmente tenemos que darle a nuestra salida entregar a la salida de nuestra red para verificar si hemos detectado las cosas correctamente o no ya sea para detectarlos y durante el entrenamiento calcular la función de pérdida y eventualmente hacer descenso por gradiente o simplemente después ya cuando estemos en un paso de validación o un paso de prueba o en el después de haber hecho un deployment de nuestro modelo ver que efectivamente esté detectando lo que tiene que detectar entonces como queremos seleccionar aquellos índices que no fueron eliminados tras la supresión de no máximos lo que hacemos primero es capturar todos los índices de nuestros anchorboxes juntamos aquellos índices con los índices que hemos mantenido porque son los índices que mantenemos los que guardamos acá y después usando herramientas que nos permiten contar cuántas veces se repiten y de esa manera descartar aquellos que no se repiten lo que hacemos es descartamos aquellos elementos que aparecen en este de acá una única vez ¿por qué? perdón ¿por qué? porque dijimos que teníamos todos los índices más aquellos que deseamos conservar entonces los que deseamos conservar van a aparecer dos veces como van a aparecer dos veces los que vamos a tirar son justamente aquellos que aparecen una única vez la forma en la que los vamos a tirar de alguna manera es cambiando el orden de estos índices entonces los índices que queramos conservar los vamos a los índices que queramos conservar los vamos a poner al principio y los que queramos tirar los vamos a poner después y después lo que vamos a hacer es a estos a estos elementos bien digo si a estos elementos bien digo los vamos a modificar de tal manera que aquellos que descartemos les vamos a asignar un fondo porque recuerden que el menos uno correspondía al fondo y después vamos a cambiar la estructura de nuestro tensor lo que estamos haciendo es simplemente calcular reestructurar nuestro tensor pero es una reestructuración que le tenemos que hacer también a las cajas predichas los bounding boxes predichos y a nuestras probabilidades de acierto predicha luego si la confianza o la probabilidad de aceptar es muy baja la tratamos también como si fuera fondo porque podrían habernos quedado algunas confianzas muy bajas entonces las mandamos al fondo pero como ahora lo que hemos hecho es mandarla al fondo la probabilidad la tenemos que convertir ahora en la probabilidad de detectar fondo que simplemente uno menos la probabilidad y después finalmente a nuestras clases identificadas nuestra probabilidad de ser predicho y nuestras bounding boxes las concatenamos todas en un único tensor que es lo que vamos a devolver a la salida acá por ejemplo tenemos un ejemplo en donde tenemos cuatro anchor boxes que son estas cuatro de acá que tienen una etiqueta donde está la etiqueta dicho sea paso la estamos poniendo acá la etiqueta pero en algún lado tenemos que definir una etiqueta claro ahora estoy entendiendo porque lo tengo acá escrito tenemos nuestros anchor boxes tenemos offset predichos en este caso nuestros offset predichos son iguales a cero por una cuestión de simplicidad y decimos que la probabilidad de haber encontrado fondo en este caso lo hacemos que todo valga cero y la probabilidad de haber encontrado un perro corresponden estas probabilidades de acá y las probabilidades de haber encontrado un gato estas de acá abajo fíjense que tienen sentido porque esta azul ha encontrado un perro la verde ha encontrado un perro pero también tiene un pedazo del gato el perro no está completo esta que tiene un 7 no nos ha detectado todo el perro pero la otra de gato tiene todas las de gato entonces acá lo que tenemos son en principio las entradas de nuestra función de detección donde tenemos una probabilidad para cada clase un offset predicho y un anchorbox una serie de anchorbox que queremos evaluar para eventualmente devolver los bounding boxes entonces se lo pasamos a esta función y lo que nos devuelve es un tensor que tiene diferentes cosas el primer valor nos dice que clase ha encontrado el menos 1 corresponde al fondo el 1 corresponde a haber detectado un gato y el 0 corresponde a detectado un perro es decir lo que ha hecho es que a este primero se lo ha asignado a un perro este segundo este segundo no este segundo no a otra le ha asignado un gato que debe ser probablemente este de acá y a los dos restantes le ha asignado fondo y ahora que está en esta representación podemos graficarlo en matloadlib donde vemos que efectivamente nos hemos quedado con este azul y este violeta ¿qué es lo que hace entonces esta función de acá esta función de acá a partir de las probabilidades de predecir una determinada clase a partir de los offset predichos y a partir de los anchor boxes generados nos devuelve el bounding box de cada una de las clases que ha encontrado nuestra red en una determinada imagen esta función es la que vamos a usar después para mostrar cómo funciona la predicción de un modelo de detección de objetos mientras que en el paso de entrenamiento y validación simplemente vamos a utilizar las probabilidades los offset y los diferentes valores que encontremos los vamos a utilizar para calcular nuestra función de pérdida digo esto porque es algo que después vamos a ver ¿qué hemos hecho hasta acá? hasta acá hemos presentado el problema de detección de objetos que consiste en identificar un bounding box un recuadro identificar qué hay adentro de ese recuadro hemos dicho que para encontrar estos recuadros lo que vamos a hacer va a ser generar muchas cajas centradas en píxeles a estas cajas las vamos a llamar anchorboxes y a estos anchorboxes los tenemos que comparar con los bounding boxes de nuestro dataset es decir los bounding boxes que aparecen en aquellas imágenes que tienen etiquetados objetos y recuadros de donde están esos objetos los tenemos que comparar para poder asignar a cada anchorbox una categoría de las cosas que detecta nuestro dataset para poder calcular también cómo corregir nuestro anchorbox y llevarlo al bounding box que queremos que finalmente detecte y hemos dicho cómo es que seleccionamos cuál anchorbox representa bien algún objeto de nuestra imagen y cómo vamos a predecir finalmente el último de nuestros el último como vamos a devolver la predicción para finalmente decir bueno esto de acá es efectivamente un perro un gato una casa un árbol una persona un auto un semáforo ¿sí? muy esquemáticamente esta es la la parte que tiene que quedar clara y es esto de acá es que en qué consiste nuestro problema de detección de objetos cómo generamos cajas cómo comparamos cajas y cómo a partir de esas comparaciones elegimos las cajas que tienen que han detectado objetos calculamos o calculamos o modificamos las posiciones de nuestras cajas para tener una mejor caja que nos diga dónde está el objeto y finalmente cómo vamos a usar toda esa información para devolver una caja que nos diga acá hemos encontrado este objeto ¿sí? nos van a que nos quedan todavía tres puntos más a desarrollar perdón cuatro puntos más a desarrollar dos de los cuales van a ser un poquito más sencillos pero eso es por lo menos lo que a mí me interesa hasta ahora que les haya quedado claro en qué consiste la detección de objetos qué es lo que hacemos en esto de generar muchas cajas cómo comparamos estas cajas y cómo a partir de esta comparación de cajas generamos tanto la relación entre anchor boxes generadas con bounding boxes de nuestro dataset así como el bounding box final durante el paso de predicción ¿sí? bien ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? lo siguiente tiene que ver con qué pasa ahora si yo lo que tuviera fueran diferentes eh eh diferentes mapas de características o más que solamente diferentes mapas de características qué es lo que pasaría ahora si yo quiero detectar objetos chiquitos y objetos grandes pues yo por ejemplo podría en un campo de flores querer encontrar flores pero en ese campo de flores a lo mejor hay una colina y entonces quiero detectar una colina y quiero detectar flores la flor va a estar chiquitita la colina va a ser más grande entonces necesito anchor boxes que tengan tamaños muy grandes y anchor boxes que tengan tamaños muy chicos una de las técnicas que muchas veces se hace es generar anchor boxes de tamaños relativamente homogéneos en un nivel y en otro nivel eh generar anchor boxes de múltiples escalas de perdón de escalas más grandes eh qué estamos diciendo con esto de alguna manera bueno vamos a generar una función por ejemplo que lo que va a hacer es a partir de una entrada que puede ser una entrada por ejemplo de 4x4 de 2x2 o 1x1 genere diferentes cajas diferentes anchor boxes con diferentes tamaños ¿sí? eh entonces lo que hacemos es eso es como que agarramos nuestra imagen original la dividimos en 4x4 generamos diferentes cajitas de 4x4 y eso nos da lugar a esta imagen de acá ¿sí? pero también lo podríamos hacer con 2x2 y lo podríamos hacer en 1x1 ¿sí? la idea es que podamos generar diferentes anchor boxes a diferentes escalas para que cada anchor box en diferentes escalas detecte o encuentre diferentes cosas y esto tiene una aplicación directa por el siguiente motivo recordemos que nosotros tenemos estas capas de pooling que estas capas de pooling por ejemplo nos reducen nuestra imagen a la mitad entonces nosotros podríamos tener un mapa de características de 4x4 después de muchas capas de nuestra red tenemos un mapa de características de 4x4 en donde a cada uno de los píxeles de ese mapa de 4x4 le pedimos que genere estos anchor boxes porque recuerden que generamos un anchor box por cada píxel de nuestro mapa de características después podemos aplicar otra capa de pooling que nos reduzca toda la mitad y ahora vamos a empezar a detectar cosas de este estilo aplicamos pooling una vez más y ahora detectamos en toda la imagen entonces si nosotros lo que logramos hacer es tener diferentes mapas de características con diferentes tamaños para cada elemento el campo receptivo de ese elemento va a variar dependiendo de que tan grande sea nuestro mapa de características el mapa el campo receptivo con respecto a la imagen original y de esta manera usando anchor boxes tenemos anchor boxes que representan diferentes cosas a diferentes escalas con lo cual esto parece bastante parece estar prometiendo bastante de lo que va a ser porque lo que de alguna manera nos está insinuando es que vamos a agarrar nuestra imagen le vamos a meter capas convolucionales vamos a meter capas que nos achiquen la imagen y conforme achiquemos la imagen vamos a tener mapas de características cada vez más chicos pero que se corresponden con campos receptivos cada vez más grandes que van a asociarse a objetos más grandes a ser detectados esta es la idea central de trabajar con detección a múltiple escala y es la razón o mejor dicho es el tipo de estructura que finalmente le vamos a pedir a nuestro modelo para detectar diferentes cosas presentamos una un breve dataset en donde lo que vamos a hacer es un dataset que tiene bananas literalmente vamos a detectar bananas no es chiste vamos a detectar bananas ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno vamos a descargar estas bananas y vamos a generar dos tensores hay un tensor que lo que va a contener son todas las imágenes ¿sí? y hay otro tensor que lo que va a hacer es agarrar todas las etiquetas de nuestro dataset ¿sí? ¿cuáles son las etiquetas de nuestro dataset? bueno las etiquetas de nuestro dataset son la clase de objeto detectada y los offset perdón la clase de objeto detectada y en este caso no son los offset sino lo que va a hacer es nuestro bounding box en la representación de esquina superior izquierda a esquina superior derecha vamos a descartar la clase porque como solamente detectamos bananas no tiene sentido que tengamos múltiples clases pero es algo que deberíamos tener cuidado dependiendo como sea la naturaleza de nuestro problema si estuviéramos detectando más cosas menos cosas como acá solamente nos interesa detectar bananas vamos a descartar porque si si tenemos un label es que ese label corresponde a nuestro nuestra banana si no tiene label entonces tiene que ser no quiero aburrirlos mucho pero fíjense que lo que estamos haciendo muy brevemente es a partir de este este archivo .zip que hemos descargado que tiene nuestras imágenes lo descomprimimos y leemos una un ccb que tiene toda la información de nuestro modelo este ccb de hecho yo creo que lo que voy a hacer con el ccb es tratar de abrirlo en este momento no es este de acá déjenme un segundo este ccb lo tengo acá les voy a mostrar por ejemplo el de los labels acá abrir con firefox como que está y no me lo deja abrir bien probablemente lo que tenga que hacer es abrirlo como txt o algo por el estilo y por eso no me deja abrirlo a ver así no me deja abrirlo porque lo tengo que abrir como txt pero lo que puedo hacer es mientras me esperan y les pido disculpas por esto pero lo que voy a hacer es hacer armar una copia de esto ponerle txt para que lo podamos ver acá voy a copiar copio pego le voy a cambiar el nombre y le voy a poner txt y ahora en principio debería poder abrirlo voy a recargar esto fíjense que ahora me ha aparecido el txt y acá vemos la forma que tiene fíjense que tenemos el nombre de la imagen la etiqueta que en este caso la etiqueta corresponde a bananas y tenemos el pixel superior izquierdo y el pixel inferior derecho de nuestra caja es esto de acá bien tenemos dos de estos porque hay uno que es para nuestro dataset de evaluación y hay otro que es para nuestro dataset de entrenamiento entonces este este ccb lo abrimos con pandas porque acá lo estamos abriendo con pandas y los cargamos para generar el nombre de nuestros de nuestras imágenes y después lo que vamos haciendo es abrir estas imágenes y guardarlas en este tensor , images y en el otro lado lo que hacemos es el resto de los valores que tenemos acá los guardamos en esta cosa que se llama target lo estamos dividiendo todo por 256 porque nuestras imágenes van a ser de 256 por 256 y en particular como la primera como la única clase que tenemos es un cero cero dividido de 256 es en efecto cero así que no va a afectar la etiqueta del la etiqueta de la clase a la que corresponde cada uno de nuestros founding boxes ¿sí? luego lo que hacemos es definir una una clase dataset en donde lo que hace la clase dataset muy esquemáticamente es simplemente cargar estos datos que hemos generado acá y los carga de tal manera que después podamos acceder por medio de un de una de un método getItem también que tenga una longitud determinada porque tenemos que saber la cantidad de ejemplos que tiene nuestro dataset y por último generamos dataloaders a partir de nuestro nuestra clase de dataset generada ¿sí? esto lo digo ya que estamos porque me parece que es el mejor momento para decirlo ustedes van a tener que esto modificarlo para hacer data augmentation en el práctico así que probablemente esto mírenlo después con más detalle no es mucho lo que le pedimos que después modifiquen pero es importante que lo miren y que lo hagan que lo vean y que lo piensen fíjense de todos modos que es algo relativamente sencillo todo esto de generar dataloaders ya lo hemos hecho antes fíjense que acá es simplemente una línea acá más o menos lo mismo no hay estamos simplemente asignando diferentes a diferentes salidas de esta función se lo estamos asignando diferentes atributos y acá bueno comenté muy brevemente que es lo que estamos haciendo que es leer estos ccb y a partir de estos ccb guardar nuestras imágenes y guardar nuestras etiquetas en dos tensores no hay mayores misterios me parece de todos modos bien un detalle es que estas estos los minilotes cuando los generemos van a tener esta estructura de tamaño minilote número de canales alto y ancho que este número de canales va a ser 3 en el caso de imágenes rgb para las imágenes pero para las etiquetas que son las etiquetas asociadas a nuestros bounding boxes va a tener tamaño minilote m donde m es la cantidad de 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 bounding boxes que hay en nuestro dataset si donde es que estaba que había visto un pequeño error acá bounding box bounding box entonces decía que m es la cantidad de bounding boxes que puede haber en una misma imagen y 5 son estos 5 valores que veníamos arrastrando desde hace bastante la clase que está dentro de nuestro bounding box y las coordenadas de nuestro bounding box recordemos que menos 1 lo estamos usando para un bounding box vacío acá no tiene mucho sentido pero hay veces que en algunos datasets se incluyen bounding boxes negativos justamente o bounding boxes que no tienen nada porque se ha visto que durante el entrenamiento es bueno que la red aprenda donde no hay nada entonces muchas veces a la hora de etiquetar se incluyen también bounding boxes vacíos es una técnica que se ha visto que sirve que tiene mucha utilidad a la hora de entrenar modelos para usar en aplicaciones reales fíjense que lo que decía la estructura que tiene es justamente esta tenemos 32 por el tamaño minilote tenemos tres canales RGB son de 256 cada imágenes y tenemos 32 ejemplos hay un único bounding box por imagen y los cinco valores que habíamos dicho más arriba podemos graficarlas y fíjense que es esto son imágenes donde tenemos bananas y tenemos los bounding boxes de nuestras bananas y con esto entramos en la definición de nuestro modelo cómo va a ser nuestro modelo qué características va a tener nuestro modelo y cómo lo vamos a definir vamos a trabajar con lo que se llama single shot multi box detection ssd que la idea muy esquemáticamente es que lo que vamos a tener va a ser vamos a entrar con una imagen y vamos a tener diferentes bloques que van a trabajar a diferentes escalas el primer bloque va a generar una serie de feature maps de diferentes valores de diferentes tamaños ¿sí? qué quiero decir con eso me voy volviendo a explicar nuestro modelo va a tener cinco bloques el primer bloque lo que va a hacer es agarrar la imagen de entrada y generarme mapas de características del mismo tamaño original de la imagen en diferentes cantidades supongamos vamos a pasar de los tres canales originales a 16 canales de características perdón a 16 canales de mapas de características tenemos 16 mapas de características esos 16 mapas de características lo que vamos a hacer es en cada píxel a esos 16 valores los vamos a usar para predecir la clase que se encuentra en ese píxel predecir el offset de los anchor boxes de ese píxel y con eso ir generando los bounding boxes finales de nuestro problema ¿sí? eso lo vamos a hacer en la primera capa que lo único que va a hacer es mantener el tamaño original de nuestra imagen pero conforme vayamos entrando en las diferentes capas sucesivas lo que vamos a ir haciendo es achicar el tamaño de nuestra imagen reduciéndolo cada vez a tamaños más chicos ¿sí? ¿qué es lo que va a ocurrir finalmente? al final de nuestra primer bloque de red neuronal vamos a tener una imagen un poquito más chica que va a tener 16 canales y esos 16 canales esos 16 valores los vamos a usar para decir si nuestras anchor boxes tienen algún objeto y definir la caja propiamente de ese objeto ¿sí? esas mapas de características se los vamos a pasar al siguiente bloque ese siguiente bloque nos va a volver a achicar nuestros mapas de características pero nos va a agregar canales ahora tal vez en vez de 16 vamos a tener 32 por decir un número esos 32 canales los vamos a usar para predecir que hay en esa imagen para predecir la forma de nuestro bounding box de lo que hayamos encontrado en nuestras imágenes a partir de los anchor boxes generados para cada píxel ¿sí? decimos que esto se llama single shot multibox detection porque es como que en una sola recorrida miramos diferentes tamaños de bounding boxes tratando de encontrar diferentes cosas con diferentes tamaños y es como que lo hacemos todo de un solo golpe a lo bestia es como si estos dibujos que teníamos acá de múltiple escala que teníamos de acá más arriba es como si los tuviéramos todos juntos apretados uno solo en la misma imagen ¿sí? si bien es secuencial la manera en que lo generamos es como si al final tenemos todas esas diferentes cantidades de uno solo ¿sí? entonces ¿qué es lo que primero vamos a necesitar? bueno vamos a necesitar un predictor ¿qué es lo que quiero decir un predictor? un predictor va a ser simplemente una capa convolucional que lo que va a hacer es agarrar los mapas de características y en función de esos mapas de características va a predecir si el anchor box que tiene una determinada forma para ese centrado en ese píxel ha encontrado un objeto ¿sí? es decir lo que va a hacer es recibir un mapa de características a la salida vamos a tener otra cantidad de mapas de características que van a tener donde vamos a tener un mapa de características por cada anchor box y por cada clase si en un determinado momento nuestra red está generando cinco anchor box por cada píxel lo que necesitamos es a cada uno de esos cinco ver a qué clase pertenece y es por eso que tenemos que multiplicar por el número de clases pero es el número de clases más uno porque recordemos que también tenemos que clasificar si lo que encontramos es fondo o no esta misma estructura la vamos a usar también para predecir nuestros offsets nada más que en lugar de tener tanta cantidad salida como tenemos acá porque necesitamos uno por clase y uno por anchor box por cada combinación de clase y anchor box necesitamos en este otro caso simplemente tener cuatro salidas para cada uno de los anchor boxes que estemos generando se entiende esto yo lo que estoy haciendo estoy generando una capa convolucional que lo que va a hacer es agarrar elementos y me va a decir en este elemento en este anchor box centrado en este elemento encontré un auto por ejemplo una banana en nuestro dataset o me va a decir no encontré nada encontré fondo y eso lo va a hacer para cada una de las formas de los anchor boxes que estén centrado en ese pixel ¿sí? por eso es que necesitamos que sea número de formas y tamaños de anchor boxes multiplicado por el número de clases más uno donde el más uno es el fondo pero a la hora de calcular los offsets necesitamos cuatro valores de offset por cada anchor box ¿sí? que es justamente esto de acá fíjense también que la forma de la convolución que estamos usando va a preservar la forma con la que entró ¿sí? porque estamos usando un kernel de 3x3 con relleno igual a 1 ahora lo que vamos a necesitar o mejor dicho el problema que estamos teniendo es que como esto va a trabajar a diferentes escalas en algún momento tenemos que tratar de juntar todo lo que pasa en diferentes escalas para tener todas nuestras anchor boxes todas nuestras predicciones y todos nuestros offsets juntarlos en un único tensor y trabajar con ese único tensor para de esa manera ahorrar cálculo porque ya sabemos que lo ideal siempre es mandar todo al GPU que el GPU haga las cuentas y olvidarnos y no tener que estar pasando de a 1 de a 2 de a 3 de a 4 entonces mientras más empaquetemos mejor ¿qué es lo que vamos a hacer? dos cosas primero vamos a definir esta función forward que simplemente lo que va a hacer es a un tensor cualquiera le va a aplicar una función dada no hay mayores misterios pero lo que podemos ver es que dependiendo el tamaño que tenga nuestro dependiendo el tamaño que tenga nuestra imagen de entrada dependiendo la cantidad de canales que tenga nuestra imagen de entrada dependiendo la cantidad de elementos que tenga nuestro minilote y dependiendo de cuántas anchor boxes estemos usando a cada escala vamos a tener salidas que van a tener diferentes formas yo acá estoy pasando muy por encima pero fíjense que yo discuto de dónde vienen estos números por ejemplo este 55 de dónde viene este 55 estos 20 queda más o menos claro dónde vienen pero este 55 dónde sale este 33 bueno es simplemente este número de acá ¿no? ¿qué es lo que queremos? lo que querríamos es en vez de tener dos tensores distintos de formas tan diferentes a unarlos en un único tensor entonces lo que vamos a hacer es pasar de esta forma perdón vamos a pasar de tensores que tienen esta forma de acá tamaño elote canales alto y ancho a otro tensor que va a tener la forma tamaño elote alto por ancho por número de canales ¿sí? en donde en algún momento vamos a tener que hacer una pequeña permutación de los canales acá esta permutación la vamos a tener que generar algo de este estilo y después todo esto compactarlo en una única dimensión de tal manera que lo que vamos a tener ahora por ejemplo para las clases vamos a tener diferentes anchorboxes vamos a tener más concretamente para cada clase y para cada anchorbox para cada combinación de clase y anchorbox una probabilidad de que corresponda a la clase correspondiente en esa área ¿sí? que es justamente juntar estas dos cosas porque recordemos que acá lo que teníamos es teníamos 55 combinaciones de anchorboxes con clases y estos son cada uno de los diferentes centros entonces es como si todos estos fueran las probabilidades de que en este pixel hayamos encontrado un perro para este tamaño de anchorbox en este otro pixel la probabilidad de que hayamos encontrado un perro para este otro tamaño de anchorbox la probabilidad de que hayamos encontrado un árbol para el primer forma de anchorbox y así sucesivamente entonces de alguna manera todos estos índices de acá esta multiplicación de estas tres cosas nos representan diferentes anchorboxes así que tiene sentido combinarlos en un único en una única dimensión y es esto simplemente lo que hacemos acá no hay mucho más misterio que eso cuando lo hacemos simplemente le cambiamos la forma pero lo vamos a usar para la predicción como dijimos vamos a usar max pooling de 2x2 en diferentes lugares para reducir el tamaño de nuestras capas entonces lo que vamos a hacer es usar dos capas convolucionales que son estas dos capas de acá si ustedes se fijan a las que le estamos agregando batchonormalization le estamos agregando una relu y lo otro que tiene de interesante es que aplicamos dos de estas capas y luego una capa de max pooling 2 para reducir el tamaño fíjense que la estamos agregando en una lista y después lo mandamos a un sequential esto lo que hace finalmente es generarnos diferentes mapas de características y el último mapa nos lo reduce a la mitad con lo cual decimos que esto hace downsampling porque es como que reduce el tamaño de la entrada a otra salida y ahora esta salida al tener un mapa de características más chico tiene un campo receptivo más grande y nos va a permitir detectar objetos más grandes que es lo que dijimos que queríamos hacer fíjense que acá estamos entrando con algo que tiene esta forma le estamos diciendo que a la salida tienen que haber 10 canales y pasamos de 20 por 20 a 10 por 10 en la figura en la que yo presenté el modelo hablamos de una red base esta red base va a generar diferentes mapas de características va a ser algo parecido a esta cosa de downsampling que habíamos visto recién pero lo va a hacer de una manera un poco más abrupta y generando muchos más mapas de características veamos cómo lo vamos a implementar en este caso lo que vamos a implementar es downsampling fíjense que estamos llamando un valor de downsampling en donde arrancamos con 3 canales vamos a 16 canales vamos a 32 canales y vamos después a 64 canales como empezamos con imágenes de 256 por 256 tras aplicar 3 veces estas reducciones lo que vamos a tener al final de esto son mapas de características de 32 por 32 entonces en la primera escala en la que vamos a detectar cosas es en una escala de 32 por 32 que se corresponden con campos receptivos en la imagen original de 8 por 8 entonces en recuadros de 8 por 8 vamos a buscar nuestras bananas en la capa base después de eso lo vamos a pasar a otra capa de downsampling que nos va a dar en vez de 32 por 32 16 y vamos a buscar objetos en esos 16 por 16 que se van a corresponder con elementos también de 16 por 16 del campo receptivo de nuestra imagen original ese 16 por 16 lo vamos a mandar a la mitad que eso sería que 4 por 4 si no me estoy equivocando esperen que estoy tratando de acordarme 8 por 8 estaba haciendo mal la cuenta vamos a pasar a otro que va a tener un mapa de característica de tamaño 8 por 8 que se corresponde con un campo receptivo de 32 por 32 y vamos a buscar en esos campos receptivos de 32 por 32 objetos cada vez más grandes vamos a continuar de esa manera hasta eventualmente llegar a 1 por 1 pero también vamos a ver que no vamos a tener nada que sea 2 por 2 ahí lo discutimos como dijimos tenemos una red base que agarra nuestros 256 por 256 y nos genera diferentes mapas de diferentes mapas de 32 por 32 después tenemos un mapa de 16 por 16 después uno de 8 por 8 después uno de 4 por 4 y en el último tenemos un max pooling final que nos manda todo a un tamaño de 1 por 1 que eso lo vamos a hacer con una capa que se conoce como Adaptative Max Pooling Adaptative Max Pooling uno le dice la forma que quiera la salida y se las ingenia para generarnos esa salida fíjense que acá definimos cómo calcular cada uno de los bloques que vamos a necesitar y necesitamos en algún momento generar una especie de forward que lo que tiene que hacer es generarnos los anchor boxes generarnos la predicción del tipo de clase de cada anchor box y los bounding boxes que necesitamos predecir los offset de nuestros bounding boxes para predecir es decir que nuestra red de alguna manera lo que va a hacer es vamos a agarrar una imagen vamos a agarrar una imagen vamos a agarrar una serie de mapas de características los vamos a meter en nuestra red a la salida vamos a obtener un tensor y con ese tensor vamos a generar anchor boxes vamos a predecir la clase que haya dentro de esos anchor boxes y vamos a predecir los offset de esos anchor boxes con respecto a alguna cosa necesitamos en algún momento definir diferentes tamaños y diferentes ratios para nuestras cajas es decir las formas y los tamaños de nuestras cajas y van a ser parámetros que necesita nuestro modelo para poder ser inicializado correctamente después que es lo que hacemos muy esquemáticamente generamos cada uno de los bloques acá estamos usando esta 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 función ZATR que de alguna manera es equivalente a generar algo de este estilo la única diferencia es que estamos queremos editar los nombres de alguna manera inteligente y es por eso que se usa estamos usando esta función de acá en realidad es simplemente para mostrar lo que existe pero probablemente sea mejor simplemente haberlo tipeado en vez de hacerlo de esta manera y necesitamos definir un forward en donde el forward en realidad si se fijan es el mismo forward que hemos definido acá arriba porque tenemos el mismo forward para cada bloque y hay algunos detalles en el forward como que por ejemplo tenemos que inicializar nuestra tenemos que inicializar lo que vamos a obtener a la salida y necesitamos también eventualmente ir guardando cada una de estas cosas en nuestra salida fíjense que un truco que estamos usando es cada vez que entramos con una imagen o con un conjunto de imágenes la salida o los mapas de características a la salida de cada bloque los guardamos en la misma variable porque después es la misma imagen o son los nuevos mapas de características con los que vamos a alimentar la siguiente clase esa por ahí es la otra cosa que tiene interesante y bueno y después como dijimos necesitamos concatenar todo de alguna manera con toda esta esta forma rara de concatenar que habíamos dicho más arriba donde estaba acá esta concatenación necesitamos en algún momento concatenarla para trabajar con todos nuestros bloques y con esto tenemos definido nuestro modelo ¿sí? nuestro modelo que va a tener 5 bloques cada bloque va a predecir diferentes anchor boxes en diferentes tamaños con diferentes clases y con diferentes offsets de anchor boxes y nos va a generar nos va a entregar todas estas características o todos estos valores ¿sí? una de las cosas es que fíjense que vamos a generar la siguiente cantidad de anchor boxes porque lo que tenemos lo que tenemos acá bueno Luciano lo que este de acá lo que tenemos son cada anchor box generado por cada uno de los píxeles o cada uno de los elementos de nuestro mapa de características y tenemos un 4 que se refiere a los 4 tipos de tamaños con los que estamos generando los anchor boxes ¿sí? ¿por qué tenemos 4? y porque si ustedes se fijan dijimos que vamos a usar estos tamaños que son 2 en cada capa y estos ratios que son 3 en cada capa y son siempre los mismos en cada capa entonces tenemos 3 más 2 menos 1 nos da 4 ¿sí? entonces en total tenemos más de 5.000 anchor boxes ¿sí? fíjense que en un caso en este tenemos justamente 4 anchor boxes distintos para cada pixel utilizado para cada elemento utilizado acá tenemos dos salidas porque justamente tenemos dos clases ¿sí? podemos haber detectado banana o no haber detectado nada y acá lo que tenemos es los anchor boxes por 4 porque justamente es offset así que vamos a tener 4 offsets posibles cargamos nuestro dataset inicializamos nuestra red como solo detectamos bananas le tenemos que decir que tenemos una única clase mandamos todo a nuestro GPU si tenemos disponible y vamos a entrenar fíjense que acá estamos usando weight decay además de batch normalization vamos a usar weight decay así que esa es otra cosa importante estoy viendo que acá hay un pequeño error de formato así que vamos a corregir ese pequeño error de formato ahí está ahora sí en donde vamos a usar como métricas además de la pérdida que la vamos a reportar vamos a usar métricas que van a estar asociadas a nuestra pérdida pero tenemos por ahí que primero presentar la función de pérdida tenemos dos problemas en nuestra pérdida porque necesitamos clasificar correctamente que haya dentro de un anchor box y necesitamos calcular los offsets como estamos calculando nuestras salidas van a ser números reales en principio lo cual significa que no es un problema de clasificación sino un problema de regresión para el problema de regresión vamos a usar el valor absoluto el valor absoluto de la diferencia de los offsets en lugar de mínimos cuadrados porque se ha visto que funciona bastante bien también en este tipo de problemas usar valores absolutos en lugar de mínimos cuadrados pero en la clasificación vamos a usar entropía cruzada como hemos usado hasta la última vez que hicimos detección perdón hicimos clasificación pero necesitamos combinar estas dos cosas y necesitamos combinarlas de tal manera de aquellas cosas que enmascaremos las tenemos que ignorar entonces definimos nuestra entropía cruzada definimos nuestros valores absolutos como como pérdida y lo que hacemos es simplemente eso calcular la entropía cruzada calcular nuestra nuestros ay no me salen las palabras calcular nuestra nuestros valores absolutos de diferencia justamente durante el entrenamiento pero la única sutileza es que tenemos que agregar sí o sí estas máscaras para que estos pasos nos los manden a cero y no contribuyan en nuestra función de pérdida ¿sí? eso son justamente las máscaras que generaba esta función de acá y además son las máscaras que necesitamos para eliminar aquello que se ve a fondo ¿sí? como estamos trabajando con valor absoluto de la diferencia vamos a usar como una métrica para reportar lo que se llama el MAE o el valor el error absoluto medio el error en valor absoluto medio y vamos a usar el Acura así que veníamos usando ya no sé hace cuánto para evaluar si efectivamente hemos acertado o no en detectar bananas bien ¿qué es lo que va a hacer nuestro modelo? nuestro modelo va a generar anchor boxes va a predecir que hay adentro de esos anchor boxes va a predecir los offset de nuestros anchor boxes y después va a asignar a cada uno de los anchor boxes una clase asociada a lo que aparezcan en las etiquetas de nuestro dataset un offset asociado a lo que aparezcan en las etiquetas de nuestro dataset y va a comparar la clase y el offset predicho con la clase y el offset calculado entre nuestro anchor box y nuestro bounding box en nuestro dataset ¿sí? esa diferencia la va a usar justamente para calcular la función de pérdida ¿sí? fíjense que este multibox target era justamente la función que lo que hacía era a partir de un anchor box le asignaba una clase que estuviera en nuestras etiquetas de dataset asignaba un offset que estuviera en nuestras etiquetas de dataset y con estos si es lo que estamos usando son nuestro grande intruso son nuestras etiquetas que las comparamos con nuestras predicciones y en función de eso minimizamos la función de pérdida ¿sí? fíjense que acá yo estoy usando este truco ¿no? de guardar el modelo con mejor pérdida de validar con mejor pérdida durante la validación ¿sí? que la arrancábamos en infinito y después como siempre iba a ser algo menor infinito nos íbamos quedando con los mejores valores con los valores de funciones de pérdida más chico así que en algún lado vamos a tener este if que ya conocíamos que justamente lo que hace es eso ese if nos guarda el mejor resultado y después inicializamos acumuladores para calcular diferentes métricas tenemos que nuestros gradientes inicializarlos en cero calculamos la salida de nuestra red a partir de nuestros de nuestros de nuestras etiquetas y de los anchorboxes generados generamos las clases de nuestro dataset las clases o los offset de nuestro dataset y las máscaras que necesitemos y estos valores los vamos a comparar con las predicciones que dio nuestra red en la pérdida que tenemos acá si hacemos el paso de optimización actualizamos las métricas correspondientes tanto acá como acá y finalmente devolvemos las métricas esta misma estructura la hacemos también para el paso de devalidación para también ir reportando la validación y guardar aquel modelo que tenga mejor pérdida de validación acá tenemos diferentes entrenamientos y terminamos con un ejemplo de predicción ¿qué es lo que va a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer durante la predicción? acá estamos guardando una imagen que la mostramos más adelante que son estas de acá no tienen los recuadros los recuadros los está generando la red así que le estoy haciendo un pequeño spoiler pero bueno el punto es que levantamos una imagen la cargamos en un tensor que es esto de acá y acá yo estoy agarrando dos imágenes estoy agarrando la imagen original y la imagen reflejada en el eje X son estas dos de acá a partir de estas dos imágenes yo lo que voy a hacer es meterlo en una función que prediga y generar dos salidas donde las salidas acá lo que voy a hacer son los bounding boxes que me ha predicho mi red tanto para la primera imagen como para la segunda imagen donde la primera era la imagen original y la segunda era la reflejada en el eje X ¿cómo hacemos la predicción? bueno primero nos aseguramos que no estemos usando gradientes que si se fijan durante el paso de validación durante el cálculo de la función de pérdida de la validación también nos aseguramos que no hubiera gradientes esa era una de las diferencias que teníamos cuando sigamos validación y entrenamiento acá como estamos prediciendo nos aseguramos que no haya gradiente obtenemos la salida de nuestro modelo y calculamos cuáles son los valores más probables que hayan detectado nuestro modelo en función de estas probabilidades estas son las probabilidades que después va a usar nuestra función de supresión de no máximos que esa función de supresión de no máximos la llamábamos en esta función multibox detection que finalmente nos entregaba los bounding boxes los mejores bounding boxes que había encontrado nuestra red porque en general nuestra red va a encontrar un montonazo de bounding boxes pero nos vamos a quedar solamente con aquellos que tengan muy buena confianza que tengan muy buena probabilidad de haber encontrado algo correcto y es esto de hecho lo que hacemos en el último paso en el último paso decimos bueno nos vamos a quedar solamente con los bounding boxes que tengan una muy alta probabilidad de ser de haber encontrado algo ¿sí? y después simplemente graficamos y vemos que efectivamente ha encontrado bananas ¿sí? bien un último punto tiene que ver con CNNs bajasadas en regiones en donde es otro tipo de algoritmo para detectar para detección de objetos en donde lo que se hace es otra cosa distinta en lugar de procesar toda la imagen y revisar en diferentes escalas si hay objetos o no las redes convolucionales basadas en regiones lo que hacen en realidad es primero buscar regiones de interés y después de haber detectado estas regiones de interés hacer cosas con esas regiones de interés la versión más simple de de estas regiones basadas en estas convolucionales basadas en regiones lo que hacía es usar un algoritmo conocido como Selective Search seleccionaba o generaba imágenes de interés esas imágenes de interés las se las mandaba a una red neuronal preentrenada y con eso hacía las predicciones de la clase y el offset como hemos descrito hasta ahora usando otras técnicas pero en esencia con predicciones similares a las que hemos descrito acá es decir que este modelo es un tipo de modelo de Deep Learning en el sentido de que en el siguiente sentido usamos las redes convolucionales para extraer características de nuestras imágenes y esas características después las usamos en un problema de regresión y de clasificación donde la regresión y la clasificación puede no estar siendo hecha a través de redes neuronales sino con otras técnicas en particular ellos por ejemplo lo que usaban era regresión lineal y máquina de vectores de soporte el problema de esto es que es lento la razón por la que es lento es que generamos muchas regiones y hay veces que son regiones que se superponen si se superponen estamos calculando dos veces lo mismo lo cual es un problema entonces la primera propuesta que generaron para hacer que esto fuera un poquito más rápido que justamente son las redes convolucionales basadas en regiones rápidas consiste en en lugar de procesar cada una de las regiones directamente procesamos la imagen y la enviamos a una capa convolucional que nos va a dar diferentes pictures la imagen se lo damos también a una a una búsqueda selectiva a este selective search este algoritmo que nos va a definir regiones entonces tenemos ahora características o mapas de características a la salida de una red convolucional tenemos regiones definidas por este algoritmo de selective search y lo que hacemos es generar un tipo de pooling que nos combine estas regiones seleccionadas con la información a la salida de nuestra red neuronal y con esto después hacemos el problema de clasificación y regresión como ya hemos descrito clasificamos dentro de los objetos detectados dentro de nuestro dataset y predecimos los offsets de nuestro modelo estoy tratando de ir rápido porque no lo vamos a implementar muchas de estas cosas como verán se basan en implementar este algoritmo de selective search o otras herramientas de machine learning que en este momento no nos interesa desarrollar pero simplemente para que sepan los detalles y me interesa más que nada para que tengan una idea conceptual de esto no me interesa el detalle fino sino para que sepan que herramientas hay detrás de todo esto sigue siendo lento esto sigue siendo lento por lo cual se crearon mejoras donde estas mejoras lo que hacen es en vez de usar este algoritmo de selective search este algoritmo de selective search lo que se hace es se entrena a otra red que genere regiones entonces ahora en lugar de usar selective search lo que tenemos es como una red que tiene dos o tres partes una parte de la red se dedica a obtener features o feature maps esos feature maps pasan a otra red que trata de predecir una región de interés es decir es como que los anchor boxes o los mejores anchor boxes los estamos generando con otra red más y a la salida de estas mejores anchor boxes los combinamos con nuestros feature maps para eventualmente hacer algo parecido a un pooling a elegir aquellos elementos que nos interesan de las regiones de interés y luego hacer predicción del objeto dentro de la caja del bounding box y el offset de nuestro bounding box fíjense que la diferencia o las diferentes mejoras han sido muy esquemáticamente tratar de eliminar todo lo que tuviera que ver con con machine learning tradicional no es un intento mío de decir que no tiene valor lo de machine learning original tradicional sino es más una un interés en señalar en algo que por ahí se ha vuelto una especie a mi criterio capaz estoy equivocado se ha vuelto como una especie de creencia en algunas cosas de este tipo de herramientas que es para qué meter cosas de machine learning si lo que podemos hacer es tener una red súper complicada que entre en todo de principio a final sin tener que estar pensando en todos los detalles que teníamos antes que considerar cuando hacíamos machine learning no es mi interés decir que eso verdaderamente sea lo mejor porque creo que creo que en la primera clase cuando vimos esto de las cascadas de hard habían cosas que todavía son bastante interesantes del machine learning tradicional y me parece que no lo podemos descartar pero sí es cierto que hay como una tendencia de algunas de algunas personas de decir no tratemos de que todo sea esto de entrenamiento de punto a punta metemos datos y a la salida tenemos predicciones y nos olvidamos de qué es lo que pasa en el medio me interesa más que nada que sepan que eso existe más allá y que de alguna manera es como que ha sido lo que ha ido guiando la evolución de las redes de las CNN basadas en regiones como que siempre eliminar todo aquello que no sean convoluciones pero bueno la idea era eso originalmente seleccionábamos regiones esas regiones las alimentábamos a una red neuronal esas redes neuronales generaban vectores de características que se usaban para predecir clases y para predecir offset esto era muy lento entonces dijeron bueno directamente agarremos toda la imagen y obtengamos mapas de características para toda la imagen y combinémoslas con las regiones que define este algoritmo de Selective Search y después directamente fue decir olvidémonos de Selective Search hagamos entrenamiento de punta a punta en donde ahora tenemos una red convolucional que va a generar regiones de interés a partir de un modelo que lo entrenaremos de alguna manera que va a ser las veces de Selective Search la última mejora y esto ya es casi fuera de programa diría Mustoc son las redes convolucionables basadas en regiones que usan máscaras en donde lo que usamos es en lugar de tener solamente regiones propuestas lo que ahora tenemos son a cada píxel le hemos asignado una categoría por ejemplo nuestro dataset donde teníamos la banana lo que podríamos haber hecho es que a todos los píxeles que corresponden a la banana le poníamos un 1 para indicar que es banana y a todos los demás 0 entonces tendríamos como 2 imágenes o 4 canales si uno lo quiere el canal RGB y un canal de etiquetas en donde 0 correspondería a nuestro fondo 1 correspondería a la banana y ahora lo que intentamos es que nuestra red aprenda de esta información que tenemos adicional de donde hay una banana y donde no hay una banana en una imagen en un mapa de características en otro canal adicional de nuestra de nuestro canal adicional de nuestra imagen a partir de eso ahora que trate de predecir donde puede llegar a encontrar diferentes objetos y esto lo que hace de alguna manera es predecir una máscara porque predice la máscara de donde están la banana el perro el gato el árbol el auto lo que estemos trabajando esa información puede ser parte de nuestro dataset y podemos entrenar una red para generar eso para generar estas máscaras pero es algo que para poder hacerlo vamos a necesitar lo que se conocen como redes completamente convolucionales pero eso es algo que vamos a ver en la siguiente clase así que esto es como el final si me interesa y ahora sí simplemente por una cuestión de completitud que entiendan más o menos qué es lo que hemos presentado como un resumen final presentamos el problema de detección de objetos que tiene que ver con definir regiones y definir qué hay dentro de esas regiones es decir que tenemos un problema de clasificación qué hay adentro de las regiones y un problema de regresión dónde están esas regiones cuáles son las coordenadas de esas regiones a partir de ese problema definimos esta noción de anchor boxes que es generar muchas cajas de que son posibles lugares en donde están nuestros objetos esos posibles lugares en principio pues son malas primeras aproximaciones por lo cual tenemos que de alguna manera estos anchor boxes compararlos con los bounding boxes de nuestras etiquetas los verdaderos objetos que hayamos encontrado en nuestro dataset a la hora de compararlos usamos el índice de Jacquard y los usamos en muchos casos los usamos para decir qué hay adentro de un anchor box los usamos para decir cómo es el offset de nuestro anchor box y los usamos para elegir los mejores anchor box para cada clase según corresponda al momento final de predecir después de haber trabajado todo dentro de nuestra red después lo que dijimos es que conviene generar anchor boxes de diferentes escalas en diferentes escalas usando esta cosa de un mapa más chico para campos receptivos más grandes y entonces un campo más chico detecta objetos más grandes después presentamos un dataset para detectar bananas presentamos el modelo de single shot multibox detection lo entrenamos vimos cómo es que devuelve y encuentra bananas y finalmente presentamos otro modelo que si bien no lo implementamos creemos que es importante que esté para que ustedes lo conozcan y como dije al final de todo este modelo requiere del uso de lo que se llaman redes completamente convulsionales que va a ser uno de los temas en la siguiente clase así que nos vemos en la siguiente clase vamos a ver vamos a ver Gracias.